San Isidro No es distinto ni es igual, San Isidro para mí es especial San Isidro, San Isidro labrador, San Isidro noche y día tiene sol San Isidro es barranca y catedral, es la vida al natural San Isidro, que maravilla, San Isidro junto a vos San Isidro, que maravilla, paraíso para dos Un amor que te acelera el corazón, un amor que paraliza la razón San Isidro es la dulzura y la pasión, San Isidro junto a vos El amor paseando por libertador, el amor bajo la lluvia o bajo el sol San Isidro es la dulzura y la pasión, paraíso para dos San Isidro, que maravilla, San Isidro junto a vos San Isidro, que maravilla, paraíso para dos San Isidro, que maravilla, San Isidro junto a vos San Isidro, que maravilla, paraíso para dos San Isidro, que maravilla, paraíso para dos San Isidro, que maravilla, San Isidro junto a vos